Lo que os voy a mostrar en este vídeo creo que no lo habéis visto nunca, por lo menos yo no lo había visto antes y me he quedado alucinado, directamente alucinado. Se trata de una herramienta de inteligencia artificial con la que podéis hacer, crear textos, pero no textos cortos, sino textos largos. Podéis crear libros, podéis escribir libros automáticamente, escribir post para vuestro blog, para los blogs de los clientes. Podéis crear imágenes a partir de inteligencia artificial, podéis crear vídeos con inteligencia artificial. Tenéis un creador de landing pages también con inteligencia artificial que hará que no tengáis que pagar otros creadores de landing pages porque ya lo tenéis incluido. Podéis crear conversión de texto a voz, podéis posicionar en SEO, posicionar en los mejores resultados de Google los términos que os interesen. Y encima lo tenéis todo escrito. Es que no tengo palabras. Como no tengo palabras, lo que he hecho ha sido crear una demo muy extensa. Esta vez sí que os he creado una demo muy extensa porque quería que vierais todo, todo lo que hace Marketing Blocks. Marketing Blocks es una herramienta que lleva ya en el mercado un año aproximadamente, pero este último año la han estado mejorando, perfeccionando, escuchando lo que dicen los usuarios y han creado un monstruo, directamente un monstruo. De hecho, si os fijáis, lo que voy a hacer en este vídeo es que primero os voy a enseñar la demostración de todo Marketing Blocks, que es bastante largo, y después os voy a explicar los precios. Y atención a una cosa, esto es muy importante, ¿vale? Veréis que hay varias versiones de Marketing Blocks. Lo que os vengo recomendando siempre durante todo el vídeo, os voy a ir recomendando durante todo el vídeo, es que cojáis la versión completa. Y la razón la podéis encontrar en el minuto que veréis más abajo, donde están todos los precios, y también porque a medida que os vaya explicando la demo os iré diciendo que incluye cada cosa y que no incluye. He hecho, como es un vídeo tan largo, hemos puesto un índice, ¿vale? Tenéis un índice aquí debajo, también lo podéis ver en el vídeo, para que vayáis directamente a lo que os interesa, si hay alguna herramienta que os interesa más que otra, pues adelante a esa herramienta, o si lo queréis ver todo, lo veis todo. Dejadnos los comentarios que queráis, podéis dejarnos los comentarios más abajo, podéis escribirnos a soporte.arroba.socialancer.com, pero sobre todo mirad la demo, mirad los precios, y mirad los bonus que os vamos a ofrecer, porque sin los bonus que os vamos a ofrecer nosotros, la herramienta esta está súper bien, pero toda la parte estratégica de contenidos la vais a echar de menos. Beatriz y yo, si nos conocéis desde hace tiempo, sabéis que los dos somos filólogos, y todo lo que trabajamos en relación con contenidos tiene una base sólida, una base muy sólida. Por eso, los bonus que os ofrecemos por comprar esta herramienta ahora, justamente ahora, que es una oportunidad como nada, y además os digo, es una oportunidad como nada, porque veréis, os he creado incluso un documento con las comparaciones, con otras herramientas de inteligencia artificial, lo que tienen y los precios que está pagando la gente, los precios mensuales que está pagando la gente, que son una barbaridad, ya lo veréis. Bueno, en fin, os dejo con la demo, mirad por favor la demo, id al apartado de precios, mirad lo que os ofrece Marketing Blogs ahora con este súper precio, mirad también los bonus, y bueno, aquí debajo tenéis el enlace, tenéis toda la información, y cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos. Vamos con la demo. Esto es lo primero que veis una vez entráis en Marketing Blogs. Aquí tenéis el apartado de proyectos, tenéis los proyectos que ya habéis creado, y desde este punto de aquí, es desde donde vamos a añadir un proyecto, esto es lo más importante de todo, ahora lo veréis. Los que tengáis únicamente la versión básica, vais a poder crear solo 10 proyectos, los que tengáis la versión completa, podréis tener proyectos ilimitados. Aquí también vais a poder gestionar a vuestro equipo, si tenéis la versión completa o una de las ampliaciones, y después todo lo demás que lo veremos en los videotutoriales. Aquí podréis recoger los bonus una vez compréis. Y bueno, evidentemente para el soporte no es necesario que habléis con ellos, nos contactáis en soporte.arroba.socialancer.com y nosotros os ayudamos directamente. Vamos a crear un proyecto. Lo primero que me pide que haga es que escoja el nombre del proyecto. Voy a hacer un proyecto de un curso de criptomonedas. Vamos a poner que el nombre del proyecto es curso de criptomonedas, ¿vale? Y ahora escogemos el idioma. Fijaos que tenéis más de 100 idiomas para escoger. Aquí podéis ir haciéndoos color hacia abajo o bajando con la pestañita y llegaréis a los idiomas. Nosotros vamos a buscar español, tendréis que ponerlo en inglés, Spanish, y creamos nuevo proyecto. Y esto es muy divertido, ¿vale? Es muy divertido porque digamos que es como la máquina te hace una serie de preguntas para que tú puedas responderlas y a partir de aquí crear todos los recursos necesarios para tus textos, páginas web, gráficos, etc. Entonces me dice, bienvenido, Benet. Soy Ethan, tu asistente profesional de marketing digital que funciona con inteligencia artificial. Te voy a ayudar a crear tus recursos de marketing. Los copies, las páginas, los gráficos, los vídeos, el audio, todo, ¿vale? Empecemos por unas cuantas preguntas que te voy a hacer sobre tu producto. ¿Cuál es el nombre del producto que ofreces? Entonces yo aquí lo que pongo es el nombre del curso, ¿vale? Curso Conviértete en Experto en Blockchain con Ethereum. Pulso en Enviar. Y me pregunta, ¿cómo describirías tu producto o tu oferta? Por favor, explícalo con tanto detalle como puedas. Y te pide que escribas un máximo de 200 caracteres. Yo lo que os recomiendo aquí es que penséis muy bien antes de empezar cómo vais a hacer esa descripción, pues a partir de aquí va a crear todo lo demás. Yo tengo una aquí creada y ponemos lo siguiente. El curso Conviértete en Experto en Blockchain con Ethereum se enfoca en criptomonedas distintas al Bitcoin y te enseñará todo lo que debes saber sobre los contratos inteligentes y su funcionamiento. Pulso en Enviar. Y luego me pide que describa cuáles son las palabras clave de mi producto o de mi nicho, ¿vale? Y me dice que introduzca dos o tres palabras clave. Voy a poner, por ejemplo, Curso Criptomonedas, Bitcoin y Altcoins. Y ahora pulsamos en Siguiente. Lo siguiente que te pide es cuál es el color de tu marca preferido, ¿vale? Entonces yo lo que haría aquí sería buscar los colores, o sea, el color de vuestro logotipo, el color de vuestra página web o de vuestros clientes, si es que también trabajáis para clientes, como podéis hacer con la versión completa. Y sencillamente lo añadís. Ahora voy a dejar este color, pero a partir de aquí, es importante porque a partir de aquí va a crear todos los recursos gráficos que necesitamos basándose en nuestro color, ¿vale? Así que pulsamos Siguiente y ya está. La máquina nos dice que ya puede proceder a escribir los recursos de marketing, ¿vale? Pulsamos en Construye mis recursos de marketing y esto tarda un poco menos de un minuto en crearse. La verdad es que es bastante rápido, pero ya veréis. Bueno, ya está. Ya lo tenemos todo hecho. Fijaos. Estos son todos los recursos que ha creado en un momento únicamente basándose en los datos que le he introducido, es decir, unos 200 caracteres, ¿vale? Tenemos por un lado los copies y contenido. Tenemos los informes de SEO, que esto es una de las ampliaciones que vienen, pero que también está en la versión completa. Y los documentos, lo mismo, también está en la versión completa. Páginas web ya creadas, como ahora veréis. Diseños, vídeos, voces en off en un montón de idiomas y con un montón de voces adicionales, como veréis. Y de una calidad extraordinaria. Imágenes de stock libres de derechos. E-mails ya creados. Y estas cuatro herramientas de aquí, el removedor de fondos, el coloreador de imágenes, el animador de imágenes, que es muy divertido, el borrador de imágenes, que viene con la versión completa, y también los art blocks, que es una de las ampliaciones. Veréis como a partir de palabras crea arte. Básicamente crea arte, ya lo veréis. Bien, en esta demo os quiero ir enseñando cada uno de los bloques que se utilizan aquí, pero como digo, no os preocupéis. Vamos a verlo rápido, ¿vale? Pero no os preocupéis porque en los videotutoriales en español que os vamos a ofrecer, si accedéis desde este enlace que estáis viendo en pantalla, os lo vamos a explicar todo paso a paso y no tendréis ningún problema en seguirlo. Vamos a empezar con el copy, que es desde mi punto de vista una de las cosas más interesantes de estas herramientas de inteligencia artificial. Fijaos, solo con el texto que le he introducido de 200 caracteres, me ha generado estos tres textos, estos tres copies, ¿vale? Por ejemplo, está interesado en aprender más sobre las criptomonedas más allá del Bitcoin. Nuestro curso conviértase en un experto en blockchain con Ethereum. Es la manera perfecta de convertirse en un experto en blockchain. Este curso integral le enseñará todo lo que necesitas saber sobre los contratos inteligentes y cómo funcionan. Aprenda de los expertos de la industria y conviértase en un profesional en el espacio blockchain hoy. O descubre el poder de la tecnología blockchain con nuestro curso Conviértete en experto en blockchain con Ethereum. Este curso integral te equipará con el conocimiento y las habilidades para convertirse en un experto en criptomonedas y contratos inteligentes. Aprenda de nuestros expertos de la industria con experiencia y conviértase en un experto en blockchain hoy. O lleve su conocimiento de blockchain. Bueno, ya lo veis, ¿vale? Lo que quiero que veáis es que fijaos que solamente con una descripción de 200 caracteres nos va generando textos que parten de la misma idea, pero que son totalmente distintos y que podéis utilizar para distintos propósitos. De hecho, aquí podría ir regenerando el copy, ¿vale? Y volvería a escribirme estos mismos textos, pero con contenido diferente. Por ejemplo, está interesado en aprender sobre la tecnología de punta de blockchain y criptomonedas, nuestro curso, bla, 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 ¿lo veis? O sea, de aquí siempre podéis extraer ideas nuevas, pero esto no es lo más interesante. Lo más interesante es que fijaos la cantidad de categorías que tenéis para crear contenidos. Tenéis anuncios para medios sociales. Este de aquí sería un copy de anuncio general, ¿vale? Que podéis utilizar en anuncio en general. Herramientas sociales. Copy para libros, que esto está súper bien. También, páginas web e e-commerce, blogs, podréis crear ideas de blogs, títulos, intros, párrafos, todo lo que queráis, pero además con este apartado de aquí de documentos que viene en la versión completa, tendréis, podréis crear artículos mucho más largos, ¿vale? Ya os lo enseñaré. Después tenéis sales copy, el pain y el gain, o sea, el dolor y el beneficio. O sea, copywriting, anuncios clasificados, podéis hacer una propuesta de valor para vuestra empresa, una misión, un statement de misión de la empresa, una bio para la empresa, títulos de SEO o metadescripciones de SEO. Podéis utilizar también, lo podéis utilizar para marketing, para listados de inmobiliarias, ángulos de marketing, ideas de marketing, casos de estudio, introducciones de casos de estudio, listados de freelancers, compositor de testimonios, o sea, fijaos, ideas de productos, de lanzamientos, propuestas de ventas, vídeos, ideas para vídeos, scripts. Podéis también hacer respuestas de autoridad a plataformas como Quora, por ejemplo, que esto os lo enseñaré también. Podéis crear también cursos, ¿vale? Por ejemplo, un curso, un outline de un curso, lo que sería la estructura del curso, simplificar frases, expandir frases, el business model canvas, o sea, un montón, un montón, montón, montón de posibilidades. Os voy a enseñar solo un ejemplo, pero en los videotutoriales vamos a traducir todo esto, lo que significa cada cosa, para que después podáis probarlo y podáis trabajar todas las veces que queráis. Ya digo que con la versión completa lo vais a tener indefinido. Vamos aquí a Curse Outline porque este es muy interesante. Si, por ejemplo, queréis crear un curso, ya que en este caso habíamos puesto el ejemplo del curso, vamos a poner lo mismo, vamos a ponerle el mismo título. Conviértete en experto en blockchain con Ethereum, ¿vale? Bien, creatividad, ¿cómo queremos? Que sea muy creativo, que sea distintos idiomas, o que sea optimizado. Vamos a dejarlo de momento optimizado. El idioma en el que queremos es el español, pero podríamos escoger muchísimos más idiomas. Y después, ¿qué tono queremos que nos muestre? Profesional, académico, más infantil, misterioso, ¿vale? Slang, ¿vale? Vamos a dejar también profesional, que es lo que queremos. Y ahora pulsamos Generar la copia del curso, el texto del curso. Y fijaos qué interesante. Me acaba de crear un curso, me acaba de crear un esquema de un curso que yo podría aprovechar para crear ese curso, ¿vale? Al principio te hace un resumen y te dice este curso está diseñado para brindar a los estudiantes una comprensión profunda de la tecnología blockchain y el desarrollo de aplicaciones descentralizadas utilizando la plataforma Ethereum. Los estudiantes aprenderán a diseñar y desarrollar sus propias aplicaciones. Fijaos, hace una descripción de lo que será el curso y después me divide esto, me hace un esquema y me lo divide en distintos módulos. Por ejemplo, introducción a blockchain, la descripción de lo que será, los temas del módulo, definición de la cadena de bloques, blockchain, cadena de bloques, lo ha puesto directamente en español, ventajas y desventajas de la cadena de bloques, tipos de cadenas de bloques, casos de uso para blockchain, ¿vale? Veis, va combinando. Introducción a Ethereum, qué significa definición de Ethereum, ¿vale? Tendríamos que poner Ethereum aquí, componentes, contratos inteligentes, todo lo que habíamos dicho, pero fijaos qué gran cantidad de información nos da solamente en un momento para que nosotros podamos crear nuestro curso a partir de lo que, de cuatro palabras que le hemos puesto, ¿vale? Lo interesante de esto es que una vez tenemos este outline, digamos que tenemos ya este esquema, ahora lo que podemos hacer es trabajarlo en el apartado de documentos para hacerlo todavía más profundo. Es decir, yo ahora lo que haría sería tomar cada uno de estos bloques y empezarle a decir a la máquina que me vaya generando precisamente esos bloques, ¿vale? Que me vaya generando el contenido de esos bloques. Y yo después sobre eso voy trabajando. Esto mismo lo podéis hacer para un post. ¿Queréis hacer un post que sea una explicación de esto? Pues podéis utilizar esta herramienta no solamente para la estructura, sino también para rellenar todo lo que os dice aquí a partir de la estructura que ya os ha dado. Si no quisierais, no tendríais ni que pensar. Evidentemente es necesario que le deis la vuelta un poco, pero que ya lo tenéis, ¿vale? Esto es lo que es más interesante de aquí. Ya lo tenéis hecho. Si quisiera, podría editar las respuestas, ¿vale? Podría volver a hacer esto, podría generar copia otra vez o bien regenerar el texto que me ha salido. Voy a generarlo. Y esto me lo voy a guardar, ¿vale? Fijaos que aquí lo podría editar, aquí podría duplicarlo, aquí me lo guardo y aquí lo podría guardar como favorito o bien eliminarlo. Me lo voy a guardar. Bien, pues ya veis. Y tal como hemos hecho esto, podríamos, pues eso, tomar ideas, productos, lo que sea. Un montón, un montón de ideas. Si quisiera, aquí podría crear, por ejemplo, asuntos de email. Le pondría el resumen que había puesto antes. Y a partir de aquí me generaría los distintos asuntos. Fijaos que todo esto lo podría utilizar para mis campañas de email marketing. Desbloquea los secretos de Ethereum. Convierte de un experto en blockchain. Sube de nivel tus conocimientos sobre criptomonedas con el curso de Ethereum. Y también lo podría utilizar como títulos de blog, ¿vale? O sea, esto es solo para que tengáis una idea de la gran cantidad de cosas que podéis hacer únicamente con la tecnología aplicada a textos, que eso es algo que a nosotros nos entusiasma. Aquí también, si quisierais, lo podríais descargar, ¿vale? Bien, y ahora os voy a enseñar lo que os decía, que esto viene con una de las ampliaciones, que es el apartado de documentos. Si aquí en Copy and Content lo que hacemos es que creamos textos cortos, ¿vale? En el apartado de documentos creamos textos largos. Entonces, vamos a crear un texto largo basándonos en lo que os había comentado antes. El título del documento, curso de criptomonedas. Y puedo hacerlo o bien a partir de un documento en blanco o bien siguiendo el asistente. Vamos a utilizar el asistente y creamos un nuevo documento. ¿Sobre qué queremos escribir? Lo que vamos a hacer es ponerle lo de siempre, ¿vale? Esto de aquí. Evidentemente, esto lo podríais modificar. Y fijaos que nos permite poner hasta 500 caracteres en este caso. E incluso podríamos poner palabras clave adicionales. Vamos a poner las palabras clave que habíamos puesto antes, pero podríamos poner, pues ya digo, aquí sí, hasta 200 caracteres. Podríamos poner un montón de palabras clave y cuantas más palabras clave, pues más enriquecido estaría el contenido final. Pulsamos en siguiente y a partir de aquí empieza la generación del título. Vale, igual que os había enseñado con los emails, pues podemos añadir, ¿no? Aprende todo lo que necesitas saber sobre criptomonedas con el curso tal. Descubre los secretos de los contratos inteligentes con tal. Aprende todo lo que necesitas saber. Aprende a utilizar Ethereum para comprender mejor el mundo de las criptomonedas. Adéntrate en el mundo de los contratos inteligentes, ¿vale? Escogeríamos uno de estos títulos de aquí. Vamos a decir, por ejemplo, este y pulsamos en siguiente o incluso podríamos generar más, ¿vale? Recordad que con la versión completa podéis generar de forma ilimitada, textos de forma ilimitada. Y fijaos que si este es nuestro H1, este va a ser el título de nuestro post, aquí ya tenemos las cabeceras de los H2, ¿vale? Lo que van a ser las partes del post. Pero fijaos que tiene muchísimo sentido. ¿Qué es un contrato inteligente? Ya que nos vamos a hablar de los contratos inteligentes, empezamos por qué es un contrato inteligente. La introducción a Ethereum, si la queremos añadir o si creemos que es demasiado básica para la gente que va a venir, pues simplemente la eliminamos, ¿vale? Si queremos crear una cuenta en Ethereum o si lo queremos editar, si queremos editar cómo crear una cuenta en Ethereum, vamos a poner cómo crear una cuenta en Ethereum o crear un contrato inteligente, aspectos legales de los contratos inteligentes. Y luego podemos poner más líneas de aquí y el párrafo de conclusión, ¿vale? Podríamos ir añadiendo outlines, que serían estos puntos de aquí. Voy a eliminarlo ahora de momento. O como siempre, podríamos generar más. Content Brief es otra de las ampliaciones y que también viene en la versión completa. Esto ya lo veremos. Pero si hubiéramos creado uno para este proyecto, aparecería también aquí. Pulsamos en Siguiente. Y fijaos, ahora nos describe de qué podemos hablar dentro de cada uno de los párrafos. Es decir, tenemos el título principal, tenemos el H2, que sería el título secundario. Y aquí tenemos las temáticas de las que podemos hablar dentro de un contrato inteligente. O sea, es que no tenemos ni que hacer el trabajo manualmente nosotros, ¿vale? Los contratos inteligentes facilitan la implementación de acuerdos digitales entre dos partes. Perfecto, ya lo tengo. Estos contratos son seguros, transparentes y fáciles de implementar. Los contratos tal. Entonces yo ahora tomaría cada uno de estos párrafos y fijaos que ya tengo hecho mi post. Básicamente ya tengo hecho mi post. Si quisiera regenerar estos puntos o quisiera generar más puntos, lo haría desde aquí. Finalmente, una vez tengo esto, pulsamos en Siguiente. Y ya está. Ya tengo el post creado. Me ha creado el post sin que yo tenga que hacer absolutamente nada. Fijaos que los puntos que habíamos delineado anteriormente, ahora ya los tiene descritos. ¿Qué es un contrato inteligente? Los contratos inteligentes son una tecnología emergente que hay que tener en cuenta. Y es que fijaos, o sea, parad el vídeo y miradlo. Leeos esto. Es que está súper bien. Está hecho. Ya tengo un post generado e incluso si quisiera regenerarlo y hacer más, pues también lo podría hacer aquí. Cambiarlo, pues lo podría hacer aquí. Pero fijaos, 94 palabras, 200, 244, 193. Como 200 palabras cada párrafo. Y lo tenemos hecho. Y si le hubiera puesto más puntos, pues me habría generado todavía más contenido. Esto es increíble. Esto es realmente algo que muchos nos habéis estado pidiendo. Y esto, o sea, esta máquina ya lo hace automáticamente. Lo único que tendríais que hacer ahora es modificar, introducir algunas palabras relacionadas con lo que vosotros queráis. Pero ya digo, si habéis empezado con un texto que tiene las palabras clave adecuadas y que tiene la descripción adecuada, es que vais a tener, os va a dar como resultado un texto increíble. Un texto muy bien escrito y muy bien hecho. Y ya os digo, por herramientas como estas se están pagando cientos de dólares al mes. Porque una herramienta que te ofrezca tantísimo contenido, esa ya os digo yo que no la vais a encontrar. No la vais a encontrar sin tener que pagar muchísimo. Bueno, pulsamos en siguiente. Y aquí tenemos ya nuestro post. Fijaos, ya lo tenemos. Ya lo tenemos todo hecho. Aquí incluso tenemos un editor para poderle dar forma. Digo, si yo quiero destacar, por ejemplo, alguna palabra en negrita, poner algunas negritas, pues ya directamente, perdón, directamente lo pongo aquí. Y ya lo tengo. O si quiero subrayar o quiero cambiar los párrafos, la edición, lo que quiera hacer. Una vez tengo hecho esto, lo guardo, que ya se va guardando. Y después lo puedo exportar en HTML, en PDF, en Word o en un TXT. Si lo quiero exportar en Word, aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis. Incluso con las negritas que le había puesto y todo. O sea, ya tenéis el artículo escrito. Imaginaos que tenéis que hacer un artículo para un cliente y tenéis que escribir sobre una temática que no sabéis. Le pedís al cliente que os dé las palabras clave. Una vez os da las palabras clave al cliente, las introducís, que os haga una pequeña descripción de la temática, porque el cliente la conoce. Y vosotros lo único que tenéis que hacer es ponerlo en la máquina y ya lo tenéis hecho. O sea, es que esto es impresionante. Es impresionante. ¿Vale? Bueno, en fin, es que me encanta, de verdad. O sea, yo todo, bueno, es que todo lo que sea generación de contenido es, me parece que es como de otro mundo. Y aquí tenéis pues lo que hemos hecho antes. Aquí hemos puesto ideas de blogs, tenéis títulos, artículos. Bueno, todo esto os lo vamos a explicar en los videotutoriales en español, así que no os preocupéis. Pero yo lo que quiero que veáis aquí es la cantidad enorme de texto que podéis hacer y la cantidad de tiempo y de dinero que os podéis ahorrar únicamente utilizando una herramienta como esta. Fijaos que hasta os pone el tiempo de lectura, que son seis minutos, seis minutos de tiempo de lectura. O sea, es que es increíble. Es increíble, de verdad. Muy bien, pues nada, una vez tenemos esto, ahora volvemos otra vez hacia atrás y vamos a ver más cosas. Aquí tenemos los documentos que ya hemos escrito. Y si esto os ha gustado, lo que os voy a enseñar ahora os va a dejar de piedra, literalmente. Es lo que llaman Content Brief. Y esto consiste en encontrar el contenido que está mejor posicionado en relación con una palabra clave que a vosotros os interesa posicionar y empezar a crear todos vuestros recursos a partir de esto, que además os da un montón de trabajo ya hecho. Es decir, no solo contenido, sino también contenido posicionado, contenido que os va a ayudar a vosotros y a vuestros clientes a llegar a mejores posiciones en Google. Mirad, lo que hacemos es que creamos un Content Brief. Lo primero que hacemos es poner una palabra clave. Vamos a poner curso de criptomonedas. Escogemos el idioma. Si os fijáis, aquí no hay tantos, pero sí que está el español. Y después ponemos la ubicación. Vamos a poner, por ejemplo, Barcelona. Creamos el informe. Y mirad, ahora tardará unos segundos en procesarse, pero una vez lo tengamos procesado, veréis todo lo que ofrece. Y ya está. Ya lo tenemos completado. Entramos dentro. Y esto es lo que tenéis. Los 20 artículos mejor posicionados en la página de resultados de búsqueda de Google. Que serían todos estos que vais viendo aquí. Y todo a partir de la palabra clave que le hemos dado. Curso de criptomonedas. O sea, imaginaos, yo quiero analizar a mi competencia en cursos de criptomonedas. Entro aquí y me da los artículos que están mejor posicionados. Pero no solamente eso, sino también toda la información de esos artículos. Tengo el enlace hacia el artículo en concreto. Y tengo también los títulos, subtítulos, todo lo que necesito para poder posicionarme igual que estos artículos que ya están bien posicionados. Aquí tenéis toda la información. Imaginaos que yo, por ejemplo, vamos un momento aquí arriba, digo, pues mira, quiero añadir este H2. Cientos de los mejores cursos a tu alcance. Lo quiero utilizar como uno de los títulos de mi artículo. Simplemente pulso añadir de mi artículo, de mi vídeo, de mi audio, de lo que quiera. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿qué son las criptomonedas? Pues ¿qué son las criptomonedas? Y encima me saca algunos párrafos de los que están mejor posicionados también de qué son las criptomonedas. Pues digo, oye, pues mira, estos párrafos están bien. Pues vamos a ver, voy a añadir este párrafo aquí y este párrafo lo utilizaré debajo de este título. Si quisiera, podría añadir, vamos a añadir este que son las criptomonedas y luego podría arrastrar y cambiar el título. Y aquí tengo el esquema, aquí voy a ir haciendo el esquema de mis propios artículos o mis propios libros, lo que queráis, ¿vale? Pero basados en lo que ya está funcionando en Google. Por tanto, todo ese trabajo de investigación SEO, a partir de una palabra clave, una ubicación específica, ya lo tenéis hecho. Y esto luego os permitirá a vosotros posicionaros por esas palabras clave, que de hecho aquí podéis editar, también podéis editar, podéis eliminar este bloque. Si no te interesa el bloque, pues lo eliminas y ya está. Lo interesante además es que podéis ver más datos. Por ejemplo, podéis ver más datos que el H1, el H2 y el H3, ¿vale? Algunos tienen H3 y hasta H4, fijaos, H3 hasta H4, ¿vale? Podéis ir organizando toda la información. O veis que aquí está organizada toda la información. Pues no solo esto, sino que también tenéis las palabras que tiene ese artículo, cuántas cabeceras, en qué posición está rankeado. Está rankeado dentro de Google el link hacia el artículo, como os decía. El porcentaje de posicionamiento, que esto os lo explicaré en los videotutoriales. También cuántas páginas ha encontrado, cuántas cabeceras. Y luego después podéis filtrar por predicción de contexto, podéis filtrar por semejanza, podéis filtrar también por ranking o por extensión en número de palabras, ¿vale? Pero es que no solo hacéis esto. O sea, no solo os hace el trabajo de investigación, que ya veis, aquí están los 20 artículos, los 20 artículos mejor posicionados en Google para la palabra clave curso de criptomonedas, sino que también os ofrece sugerencias de títulos en relación con los artículos que ha encontrado. Y estos títulos ya no están copiados, sino que son títulos creados con inteligencia artificial en función de la palabra clave y en función de los resultados de búsqueda que ha encontrado. Y además, si queréis, podéis buscar también información, os busca también información en tres plataformas. People also asked, ¿vale? Que son plataformas en las que la gente pone preguntas y después otros usuarios dejan respuestas. Fijaos, por ejemplo, ¿qué es el curso de criptomonedas, no? Pues, ¿qué es el curso? El curso introductorio de las criptomonedas se propone acercar a los estudiantes los conceptos básicos que engloba la tecnología blockchain, bla, 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 etc. O, ¿qué es el curso de criptomonedas? ¿Cómo funciona el negocio de la criptomoneda, por ejemplo? Este sería más interesante, ¿no? Las criptomonedas se pueden transferir a cualquier persona a través de Internet. O sea, estos son preguntas y respuestas que ha dejado la gente y que, si aparecen en estas plataformas, significa que son temáticas que interesan, preguntas, dudas que la gente tiene. Podéis crear artículos a partir de estas temáticas. De hecho, nosotros, una de las formas de análisis que hacemos cuando tenemos que crear artículos es ir a Yahoo Respuestas, ir también a Quora o ir a algunas de estas plataformas y hacer una búsqueda manual a partir de palabras clave, pero es que aquí ya lo tenéis hecho, ¿vale? Incluso en Reddit, por ejemplo, lo mismo y lo mismo en Quora, ¿vale? Tenéis las preguntas que está dejando la gente e ideas que luego vosotros también podéis preguntar y sobre las que podéis contestar. Pero no solo eso. Fijaos que aquí os había dicho que tenéis una estructura del curso, lo que llaman el outline o del curso del artículo que estáis creando, el outline, sino que además también podéis generar metadescripciones, títulos y metatags SEO para vuestro contenido ya hechos y que van a ayudaros todavía a posicionar mejor. Estas metadescripciones las ha generado solamente con el contenido que le hemos dado, pero si yo aquí quisiera poner otro de los títulos, por ejemplo, ¿qué curso de trading para criptomonedas recomiendan? ¿Monedas es mejor? ¿Vale? Y que a partir de aquí me genera más títulos, pues aquí tenemos ideas. Criptomonedas, inversiones y finanzas. Este está en inglés. Bitcoin, cryptocurrencies, criptomonedas, cómo invertir, introducción a las criptomonedas, ¿vale? Tenemos títulos y podemos incluso generar más títulos. Inversión en criptomonedas, desbloqueo el potencial de un curso, criptomonedas da el siguiente paso con estos cursos. O sea, fijaos, a partir de un texto que le he puesto, que ya veo que está bien posicionado, que hay interés en ese texto, me genera un montón de títulos. Si veis alguno que está en inglés o que hay alguna cosa que no cuadra, que puede suceder, sencillamente pulsáis en regenerar títulos y os da muchos más, ¿vale? Y os va dando muchos más. O sea que no es ningún problema porque tenéis un montón de información. Y luego, una vez habéis escogido los títulos o habéis generado las metadescripciones y tenéis todo lo que necesitáis, pulso en el título y entonces me pone el título que he generado y después me genera también artículos a partir de esa información. Por ejemplo, el título que había generado antes, vamos a tomar este título, pulso artículos y le digo que me genera información, ¿vale? Y ahora me va a escribir el artículo. O sea, que ya tengo todo el trabajo hecho. Fijaos, introducción. Está interesado en aprender más sobre criptomonedas, pero no sabe por dónde empezar. No estás solo las criptomonedas, se han vuelto cada vez más populares, bla, 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 y ya tengo buena parte del artículo creado. Y entonces lo que puedo hacer es ir generando más artículos e ir consiguiendo más información. Esto sinceramente creo que es un añadido espectacular a la creación de artículos que acabamos de ver antes, ¿vale? Porque aquí ya partís del contenido bien posicionado y esto lo tenéis incluido también en la versión completa, porque es una de las ampliaciones. Si lo compráis aparte, esta es una de las ampliaciones que vienen con Marketing Blocks. Pero si cogéis la versión completa, que es lo que de verdad os recomiendo, esto lo tenéis ya incluido. Una vez hecho el trabajo, pulso en exportar y puedo guardar esto como documento de Word. En los videotutoriales entraremos con un poco más de detenimiento, pero quería que lo vierais porque de verdad que es impresionante. Es justamente una de las cosas que nosotros hemos estado buscando desde hace tiempo. una herramienta que no solamente te cree los artículos, sino que también te los posicione para que esos artículos que te ha creado ya se puedan posicionar muchísimo más rápido en Google. En fin, vamos a seguir. Volvemos hacia atrás. Y ahora os voy a enseñar cómo crear páginas de aterrizaje con inteligencia artificial. Mirad, os crea una página de aterrizaje automáticamente. Podemos partir o bien de una página en blanco y luego nosotros vamos añadiendo los módulos, o bien partimos de uno de los diseños que ya tienen aquí. Esto no importa en realidad porque los diseños son de arrastrar y soltar y vais a ver que es súper fácil. Y aunque os baséis en una plantilla podéis modificarlo todo, o sea, no hay ningún problema. Así que vamos a ponerle el título a la página y vamos a hacer lo mismo que antes. Curso, conviértete en experto en blockchain con Ethereum. Lo que voy a hacer es, pues voy a tomar uno de estos ejemplos aquí. Creamos una página y ahora veréis, ahora veréis. Esto también es increíble. Fijaos, fijaos, fijaos. Fijaos, ya me ha creado los bloques con el texto directamente hecho y este texto lo puedo editar, puedo hacer lo que quiera. Todo esto ya os lo explicaré en los tutoriales, no pasa nada. Pero fijaos, tenemos ya hasta con las imágenes relacionadas con criptomonedas, con blockchain, los testimonios, los títulos, los bloques. Podemos añadir más bloques y si queremos vamos a añadir uno de los bloques de estos que ya vienen preparados, que luego también son totalmente modificables. Vamos a poner, por ejemplo, este bloque de vídeo y lo arrastro. Veis que lo puedo arrastrar o aquí o lo puedo arrastrar arriba. Lo puedo arrastrar entre los dos bloques que ya habíamos hecho. Y ahora lo que me hace es que me está generando el texto para este bloque que acabo ya de añadir. Este bloque que tienen como base directamente le va a la empresa desbloquear el futuro de las criptomonedas con el curso tal. Y aquí tengo ya un vídeo relacionado con criptomonedas. Fijaos, tenemos el vídeo en Vimeo, ¿vale? O sea, es que no sé qué decir. Y luego después cada cosa la podéis ir modificando, ¿vale? Los botones sí que son fijos, pero tenéis solamente este espacio. Podéis editar el texto, pero después podéis añadir también, pues fijaos, una barra de progreso. Si por ejemplo hicierais un pop-up, que esto fuera un pop-up, pues podríais hacer una barra de progreso, el RGPD, ¿vale? El RGPD que también viene incluido en el pop-up que pondríais aquí. Podéis previsualizar cómo aparecería el pop-up y si luego quiero añadirle, pues el checkbox de Messenger, el RGPD, el botón de login de Facebook, lo que quiera lo puedo añadir, ¿vale? Y añadir también campos personalizados, si es que esto fuera para captar leads, que podría ser un botón de captación de leads, ¿vale? O bien podría crear directamente que en vez de un formulario, conectara con mi autorrespondedor, pues lo podría hacer desde aquí. Las posibilidades son infinitas, ¿vale? Ya digo que os lo explicaremos todos en los videotutoriales, pero yo lo que quiero que veáis aquí es cómo en un momento habéis podido crear vuestra página web, que es responsive. Además, fijaos cómo quedaría para tabletas y cómo quedaría para móviles, ¿vale? O sea, y luego esto lo podéis cambiar. Podéis arrastrar los bloques, podéis subirlos, bajarlos, hacer lo que queráis. E incluso lo que podéis hacer también es crear vuestro dominio personalizado y unir esto de aquí con vuestro propio subdominio, con vuestro propio dominio, con el dominio de vuestros clientes, ¿vale? De modo que creáis la página aquí, la lleváis a un subdominio y no tenéis que estar pagando herramientas de creación de landings porque ya lo tenéis también incluido. O sea, si lo grande de esto es, para mí, desde mi punto de vista, la inteligencia artificial, fijaos cómo además os sirve como creador de landing pages. Tenéis un creador de landing pages que ya tenéis hecho. Fijaos, vamos a hacer una previsualización y quedaría así. Está súper bien. O sea, para páginas de aterrizaje sencillas, no os estoy hablando de funnels complicados como los de ClickFunnels, pero para páginas de aterrizaje sencillas tenéis más que suficiente con esto de aquí, ¿vale? Luego salimos, ya todo esto, como digo, os lo explicaremos en los videotutoriales y aquí tenéis la URL desde la que podéis entrar y ya está, ¿vale? Bueno, esto, fijaos que aquí, si también captáis leads, también van a ir apareciendo los leads, los podéis integrar con los principales autorespondedores, podéis integrar también plataformas de pago como PayPal, Stripe, Paystack, todo esto que veis en este apartado. Y ya veis, o sea, tenéis una plataforma completa de creación de landings integrada con inteligencia artificial y que os resulta muchísimo más rápido de crear, porque en realidad, desde mi punto de vista, lo que más cuesta para crear landing pages son siempre los textos y la disposición, el diseño, ¿vale? El diseño ya lo tenéis hecho con esta plataforma y los textos también, o sea, es que luego podéis modificar, podéis ir arriba, abajo, pero fijaos que lo que hacemos aquí es simplificar. Tenemos una herramienta de un creador de landings que nos permite simplificar, ¿vale? Pero es que no solo tiene creación de landing pages y creación de textos, sino que también podríamos crear diseños. Vamos a este apartado de diseños y fijaos, podríais crear banners para redes sociales, tarjetas de presentación, cabeceras de cartas, logotipos también, ¿vale? Os voy a enseñar solamente los banners para que veáis cómo se crean automáticamente partiendo también de las imágenes y los textos que teníamos. Y fijaos, me ha cogido la imagen del Bitcoin, que la podría modificar, yo aquí puedo editar lo que quiera, podría cambiar esta imagen, podría poner efectos para que aparecieran de una manera de otra, iconos, podría añadir iconos que ya vienen en el stock de iconos que tienen ellos integrados, libres de derechos, podría cambiar el fondo, puedo hacer de todo, modificar los textos, poner otro estilo, lo que quiera, ¿vale? Y aquí tendría ya una plataforma que me permitiría crear diseño gráfico, por ejemplo, para mis anuncios o tarjetas de visita o lo que sea, ¿vale? Aquí también podríamos escoger lo que queremos y, bueno, os voy a enseñar alguno más, por ejemplo, una cabecera de carta. Y fijaos, ya tengo puesto el texto, tengo hecha la cabecera, ya no tengo que hacer nada más, ¿vale? Luego simplemente enviarlo para imprimir, descargarlo aquí y enviarlo para imprimir. Y evidentemente puede editar lo que quiera, puede editar el texto, puede editar el tipo de letra, la negrita o lo que quiera en cada uno de estos ejemplos que me vienen creados ya con mis textos y con mis imágenes. Vale, o sea, todo esto lo podéis hacer con los diseños. Después el apartado de vídeos. Fijaos, en vídeos esto está súper bien porque lo que hace es que te crea vídeos profesionales de 30 segundos en los que, de nuevo, ya te ha creado, ya te ha subido las imágenes que toca, ya te ha subido el texto que toca. Y ahora os voy a enseñar cómo funciona. Me ha puesto las imágenes y ahora construye el vídeo. Vale, y ya está. Se está renderizando. Fijaos, tiene cinco diapositivas este vídeo. Esta, 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 esta y esta. Yo estas diapositivas puedo modificarlas. Puedo o bien volver a escribir este texto de aquí, o bien cambiar el tipo de letra, si quisiera otro tipo de letra, o bien podría hacerlo más grande, el tipo de letra, o más pequeño. Podría cambiar las imágenes de fondo. Si no me gusta esta imagen, podría modificar la imagen de fondo, ¿vale? Cambiar, bueno, imagen o vídeo, porque en este caso son vídeos lo que vienen. Tengo aquí vídeos de stock que ya vienen con las palabras clave que había introducido al principio, o sea que no tengo que estar haciendo el trabajo de seguir buscando las palabras adecuadas, pero si quisiera modificar el vídeo por, por ejemplo, este de aquí, pues lo modificaría, ¿vale? Lo puedo previsualizar, lo modifico y este vídeo de aquí, esta diapositiva, me ha modificado este vídeo. Los demás quedan igual, ¿ok? Después, cómo quiero que se haga la transición, que entre poco a poco, que no, que haya una transición de fondo o no la haya, lo que quiera. E incluso puedo escoger una música de fondo. En este caso, únicamente tengo que pulsar aquí y me aparecen todas las canciones libres de derechos, también clasificadas por distintas categorías musicales, ¿vale? Por ejemplo, esta de aquí. Y como podéis ver, bueno, podéis ir probándolas todas, pero son músicas de calidad. Una vez escogemos la canción que nos gusta, pulsamos escoger y continuar, y ahora ya se ha cambiado dentro del vídeo. Por ejemplo, ¿vale? Podríais bajar el volumen de la música y también podíais seleccionar las dimensiones de vuestro vídeo. Si queréis que las dimensiones sean 16-9, la estándar, o si queréis, por ejemplo, una dimensión vertical, pues pulsáis aquí y ya os ha creado el vídeo en vertical. O sea, no tenéis que hacer nada más, ya lo tenéis todo hecho. O sea que fijaos que el editor de vídeos para vídeos sencillos, para vídeos promocionales, rápidos, que encima puedes tener los títulos ya hechos, todo hecho, es rapidísimo. Si quisiera, podría regenerar el vídeo, luego lo guardo y ya salgo. Y este vídeo lo puedo utilizar, descargar, lo puedo utilizar en todos mis recursos. Lo siguiente que os voy a enseñar son los voiceovers o las voces en off. En este caso, también, de nuevo, partiendo de la información que le hemos dado, podemos generar un audio. Aquí, estos son los datos que ha tomado de las palabras clave que hemos introducido. Diría, está buscando aprender sobre el poder de blockchain y cómo usarlo. Nuestro curso le brindará una introducción completa al mundo de blockchain. Bueno, esto de aquí, aquí pone calificar, comprender, educar, estimular. Lo que podemos hacer es sencillamente editarlo. Si ahora quiero editar esta parte, quito lo de comprender, educar, ¿vale? Son distintas formas de aproximarse a ese contenido. Pero si habéis creado el contenido previamente y lo queréis introducir en la plataforma, podéis generar hasta mil caracteres de audio cada vez. Y eso significa que podéis empezar con mil caracteres y luego después los añadís y lo vais uniendo después con una herramienta gratuita de audio como Audacity o cualquier otra herramienta. Pero simplemente para que veáis cómo funciona y que veáis las voces estupendas que tiene, porque tiene un montón de voces. Fijaos, yo aquí tengo seleccionado, bueno, tiene seleccionado Spanish porque ya hemos puesto que queríamos español. Pero tiene voces en más de 30 idiomas y no solamente uno o dos, tiene un montón. Por ejemplo, en el caso de español de Estados Unidos tiene únicamente dos, pero después si vais a español de, por ejemplo, europeo, tiene un montón de voces de español europeo, de español de España. Si vais a español de México, también, fijaos, un montón de voces. Y luego si quisiera lo podría traducir automáticamente a cualquier idioma. Si lo quiero traducir al chino, pues ya está. Pulso aquí, pulso traducir y ya tengo esto traducido al chino. ¿Vale? Voy a volver otra vez, a ver si me lo traduce bien otra vez. Vamos a poner el español de Estados Unidos. Y aquí vamos a poner Spanish. Bueno, es una traducción de una traducción. Ah, no, ya me ha aparecido, perdona. Bueno, me había aparecido. Vale, vamos, voy a generar el audio solamente para que podáis escuchar cómo se oye una de estas voces. Ya está generado y ahora... ¿Quieres aprender sobre el poder de blockchain y cómo usarlo? Nuestros cursos le brindarán una introducción completa al mundo de blockchain. La voz es increíble y por aquí, como digo, podéis escoger muchas más voces e ir probando aquella que os interese más. Normalmente las herramientas que vienen con conversores de texto a voz suelen ser bastante caras y las que no son tan caras no vienen con tantas voces como esta. Pero aquí tenéis un montón y ya veis que son voces de calidad. Si quisiéramos volver a escribir el contenido, pues simplemente pulsamos en Rewrite, ¿vale? Volver a escribir y ya lo tenemos otra vez. Pero como digo, con todo lo que hemos creado ya en nuestros documentos, en nuestro copy y contenido, podríamos poner aquí lo que quisiéramos y que generase directamente el audio. Bien, y pasamos ahora a las imágenes de stock. Pulsamos aquí y como veis, tenéis ya imágenes que vienen de plataformas de imágenes libres de derechos con las palabras clave que ya habíamos puesto al principio. Es decir, no es necesario que busquéis más. Si estáis creando un vídeo, estáis creando el contenido que sea, sencillamente venís aquí, una landing page, sencillamente venís aquí. Como ya tenéis las palabras clave puestas, pues escogéis la que os parezca mejor. Y si no, pues modificáis la palabra clave, ponéis otra y os aparecerán un montón, un montón de imágenes más. Esto seguramente se conecta con Pixabay y con estas plataformas libres de derechos, así que no vais a tener ningún problema en utilizarlas en vuestros vídeos, en vuestras páginas o en vuestros contenidos creativos. Los siguientes son los emails. Esto de aquí lo que os permite es crear emails fríos. Podéis decir qué tipo de email queréis que os escriba. Vamos a poner, por ejemplo, email de ventas. Y aquí, en 200 caracteres, deberíamos explicar sobre qué queremos que vaya este email. Para hacerlo rápido, voy a poner la misma descripción que ya tenía. ¿Quién lo envía? Vamos a poner Benet María Marcos, por ejemplo, a Beatriz Aguilar. ¿Cómo quiero que sea este contenido? Que esté filtrado, optimizado, muy creativo, en distintos idiomas, que sea en español. ¿A qué tipo de público quiero enviar este contenido? Y si quiero que sea profesional, académico. Vamos a poner, en este caso, que sea amistoso. ¿Vale? Generamos el copy. Y ya tengo escrito mi email de ventas. Haga crecer su carrera con Ethereum. Hola, Beatriz. Espero que este mensaje te encuentre bien y a salvo. Bueno, evidentemente tenéis que hacer algunos cambios, ¿no? Si queréis hablar de usted, si queréis hablar de tú. Soy Benet María Marcos, experto en blockchain. Y quería compartir una gran oportunidad para que aprendas sobre la blockchain de Ethereum. El curso Conviértete en el experto de blockchain. Imaginaos, muchas veces la gente os envía mensajes a través de LinkedIn o a través de distintos medios para llegar a vosotros. Aquí ya tenéis escrito el email y no tenéis que darle más vueltas. Evidentemente, que os sirva de inspiración, que os sirva para pensar cómo os podéis acercar a esos públicos, ya tenéis el trabajo hecho y no tenéis que darle muchísimas más vueltas. Como digo, en este caso, porque hemos puesto un email de ventas. Pero si quisiéramos poner un email de agradecimiento, un email de bienvenida al curso, por ejemplo, que podríamos haber creado, pues lo podríamos hacer directamente aquí, indicándole de qué va ese email. Una vez hecho esto, lo descargo y ya puedo copiar el email y utilizarlo donde quiera. O si quiero, también lo podría editar aquí, copiarlo y duplicarlo, hacer lo que quisiera o incluso regenerarlo. Generar otra vez, editar las respuestas, que me haría cambiar los datos de aquí y podría crear un correo distinto. Y ya nos queda por ver solamente dos cosas más. Lo primero son las herramientas Pro. Estas vienen con la versión Pro, evidentemente también con la versión completa. Y lo que podéis hacer con estas herramientas es eliminar un fondo, sencillamente. O sea, ponéis una imagen y le quita el fondo, colorear una imagen que esté en blanco y negro, animar una imagen y borrar una imagen. Voy a enseñaros las dos que me parecen más sorprendentes, que son esta, la de animar imágenes y la de borrar objetos dentro de una imagen, solamente para que veáis cómo funciona. Yo lo que hago es que subo una de mis fotos y lo que está haciendo es que está generando un vídeo basado en la imagen de la cara. Y mirad, fijaos cómo ha convertido un vídeo y está moviendo mi cara hacia un lado y hacia otro. Esto es muy sorprendente. Esto si lo utilizáis en una campaña es muy gracioso. O sea, no tenéis ni siquiera que hacer vosotros el movimiento. Lo vuelvo a poner porque es muy bueno. Gira la cara, te la pone, te da una vuelta y ahora mira hacia abajo. ¿Vale? O sea, ya está. Todo esto que también está hecho con inteligencia artificial os ayuda a jugar con las imágenes. Y aquí porque he puesto solamente mi cara, pero podríais poner la cara de un cliente y enviarle ese vídeo, que sería algo muy gracioso, por ejemplo, como felicitación de Navidad. Algo curioso, algo que puede hacer que llame la atención de la gente. Vamos a ver ahora el eliminador de imágenes, ¿vale? Y fijaos, lo único que hace esto es que cuando subís una imagen podéis eliminar algunos de los objetos, ¿vale? Imaginaos que me pongo en la goma de borrar, que ya viene por defecto, y me pongo encima del objeto que quiero eliminar, ¿vale? Por ejemplo, este de aquí. Limpiamos la imagen. Y ya está. Ya no está el objeto, ¿vale? Ha quedado así como una marca un poco rara, a lo mejor por la forma de la camiseta. Pero si lo hacéis sobre un fondo liso lo veréis bien. Vamos a quitar, por ejemplo, esta flor. Y estas hojas de aquí. Y limpiamos la imagen. Y ya está. Me he quedado con una sola flor. ¿Lo veis? Que está súper bien. También podéis cambiar el tamaño de la goma, si queréis, ¿vale? Podéis hacerlo más, hacerla más grande. Luego podéis deshacer, rehacer. Podéis también abrirlo en el diseñador, que viene ya con Marketing Blocks, el que habíamos visto antes. Y hacer todos los cambios que queráis en esta imagen y luego descargar esta imagen. Y finalmente, los bloques de arte. Ya veréis que bien está esto. Lo que hace básicamente es que a partir de las palabras clave que le digáis, os va a crear una imagen totalmente nueva con inteligencia artificial. Esto lo habréis visto en OpenAI y lo habréis visto en algunas plataformas. Pues esto mismo es lo que vais a poder conseguir con Marketing Blocks. Vamos a decirle, por ejemplo, dibuja un restaurante con varias mesas vacías. Y le podríamos decir que queremos que excluya. Por ejemplo, decimos que excluya gente, ¿vale? Queremos hacer solamente una visión del restaurante. ¿Cómo queremos que sea el tamaño de la imagen? También cuadrada en forma de portada o panorámica. Vamos a dejarla así de momento. Y cuánta creatividad queremos darle. Esto ahora veréis por qué os digo lo de la creatividad. Porque cuanto más creativa, pues más se le va un poco la bola, ¿no? Pero bueno, está bien. ¿Cuántas imágenes quiero que me cree? Podemos crear desde una hasta diez imágenes de golpe. Vamos a crear, por ejemplo, vamos a crear cinco y así lo veremos. Si queremos, podemos darle una imagen de referencia. Si nos viniera bien, no se la voy a dar de momento. De momento podemos definir también qué estilo queremos de imagen. Que nos lo haga en 3D, que sea abstracto, animado, art deco, cartoon. Vamos, de momento no le voy a poner nada. Y también si queremos que sea muy detallada, que sea surrealista, que sea elegante, que sea en 4K, que sea bonita. ¿Vale? Aquí podríamos escoger lo que quisiéramos. De momento no le voy a poner nada y voy a generar la imagen solamente con esta información. Y aquí lo tenéis. Me ha creado estas imágenes, basándose seguramente en imágenes existentes, pero haciendo modificaciones en ellas. Y esto se ve claro cuando sí que le empezáis a dar ya, decís, vamos a hacerlo que sea muy creativo y vamos a hacerlo, por ejemplo, que el estilo sea en 3D. ¿Vale? Y vamos a hacer, por ejemplo, que sea una imagen muy detallada, pero al mismo tiempo surrealista y ornamentada. ¿Vale? Y fijaos la diferencia entre lo que acabamos de sacar aquí, nos ha sacado directamente las imágenes que pedíamos, y lo que nos va a sacar ahora. Lo veis, totalmente distinto. Aquí le hemos dado más creatividad, ha puesto unas mesas, pero que no son mesas, son más bien mesas surrealistas, con un fondo de pared tan bien raro y unas luces que parece que estén aquí apareciendo a partir de las flores. Una situación totalmente rara con una madera y un lugar perdido en medio de, no sé, vete a saber dónde está eso. Pero fijaos que cuando le damos más creatividad y empezamos a especificar cosas, lo que serían las imágenes que creamos ya no tienen nada que ver con una fotografía, como podría haber parecido en estas de aquí, sino que es algo seguramente basado en fotografías que ha tomado de la base de datos, pero le ha dado la vuelta haciendo todos estos cambios. Y aquí tenéis imágenes únicas y originales que podéis utilizar sin problema de que nadie os reclame derechos de nada, porque son imágenes que no tienen nada que ver con lo que podría ser una fotografía. Esto os lo vais a pasar muy bien jugando aquí, probando todas estas cosas y podréis encontrar vuestro propio estilo. Además, creo que está muy bien porque de esta forma podéis generar el tipo de contenido, no ya solo de texto, sino también en imagen que podéis acompañar en los posts que habéis escrito, en los libros que escribáis, en los lead magnets que tengáis y podéis hacer cosas totalmente, totalmente distintas de lo que encontraríais en cualquier otro sitio. Y esta es la demo de Marketing Blogs, todo lo que incluye Marketing Blogs. Pues evidentemente, como os he dicho en los videotutoriales en español, iremos con mayor detenimiento en cada uno de los puntos. Os explicaré todo bien cómo trabajarlo, cómo utilizarlo, algunos trucos que os van a venir bien a la hora de implementar los contenidos. Y ya lo único que me queda es explicaros por qué esta herramienta es una oportunidad tan grande, no solo por las funcionalidades que tiene, sino por el precio que tiene ahora mismo y porque os la voy a comparar con otras herramientas que ya están en funcionamiento y que están pagando cientos de dólares al mes. Mirad, vamos a empezar por esta parte. Hemos hecho una comparativa de las principales herramientas que son competencia de Marketing Blogs. Y lo que hemos hecho aquí ha sido recoger todo lo que incluye cada una de estas herramientas, pero además también los precios. Si os fijáis, las principales, Jasper es una de las más conocidas, Copy AI son dos de las más conocidas, ChatGPT, esto es la tecnología que se utiliza. Así que la comparación no es directamente con una herramienta, sino con la tecnología en sí. Pero, y esto lo podéis ver con mayor detenimiento, ahora os diré dónde lo encontráis en la página de Precios, donde podéis llegar directamente a este documento. Pero si empezáis a mirar las funcionalidades, muchas de ellas, bueno, la gran mayoría de ellas, únicamente sirven para escribir contenido. ¿Vale? Algunas sí que permiten convertir texto en imagen, algunas escriben incluso código o contenido largo. Marketing Blogs lo hace todo. Y fijaos qué precios está pagando la gente y qué es lo que incluye cada una de ellas. Esto, como digo, es la tecnología principal. Esta la vamos a pasar, pero os lo he dejado aquí también para que lo veáis. Pero fijaos, por ejemplo, una herramienta que se llama Simplified y lo que hemos hecho aquí ha sido tomar los precios anuales de estas herramientas basándonos en las limitaciones. Por ejemplo, si una te pone que tiene conversiones de texto ilimitadas, pues por eso hemos puesto el precio más caro. ¿Vale? Pero podéis ir a las páginas de estas herramientas y podéis comparar los precios, ver lo que incluyen y lo que no incluyen. Y al mismo tiempo, una comparativa también de las funcionalidades de cada una de ellas. Pero fijaos, sobre todo la parte de textos, ¿vale? Que es la parte que incluyen la mayoría de ellas. 1.020 dólares al año Simplified. Si vais a Marketing Blogs a Jasper, si tomáis Jasper en su versión más elevada, 6.000 dólares al año. Copy AI, 432 dólares al año. ¿Vale? Y fijaos que no incluye ni la mitad de cosas que incluye Marketing Blogs. Es decir, muchas de estas, como digo, están basadas únicamente en texto. Esta, Writonic, casi 8.000 dólares al año. ¿Vale? De esto, insisto, es la versión más cara. Writer, 290 dólares al año. Y esto únicamente incluye la generación de textos y generación de textos cortos, no textos largos. CopyMatic, 1.584 al año. Bueno, fijaos, 839 al año, 1.100 y pico al año, 684 al año. ¿Vale? 2.000, 4.500, 1.000 al año. O sea, fijaos que todos están por encima de los 1.000 dólares, más o menos. Si queréis un generador de textos que tenga funcionalidades ilimitadas y todo lo que ofrece Marketing Blogs, estaréis pagando sobre los 1.000 dólares al año. ¿De acuerdo? Y ahora, fijaos, esto es lo que os ofrece Marketing Blogs. Marketing Blogs tiene una estructura de precios, como muchas de las herramientas que promocionamos, que tiene una versión básica que es necesaria, y después toda una serie de ampliaciones. Tenéis una versión básica que incluye hasta 40.000 palabras, ahora lo veremos. Tenéis una versión ilimitada, que podéis generar tantos textos como queráis, de forma ilimitada. La versión de consultoría con la que podréis añadir a clientes y a colaboradores a vuestros proyectos y decidir cuáles son los proyectos en los que queréis que estén. La versión de ArtBlogs, la generación de bloques de arte para tener vuestras propias imágenes sin problemas de derechos ni nada más. La versión de tráfico de contenidos SEO, lo que hemos estado viendo que es tan impresionante. Y finalmente la versión de autoridad, que es para poder generar respuestas en plataformas como Quora, en grupos de Facebook, donde queráis daros autoridad e ir ganando reputación sin tener que hacer el trabajo de estar escribiendo constantemente. Y finalmente, basándoos en las preguntas que os dejan, podéis generar todas las respuestas automáticamente. ¿Vale? Bien, esto, y aquí os he puesto los precios de cada una de las versiones, pero no me importa esto porque no quiero que cojáis esta opción porque no creo que os esté haciendo un favor si os digo que vayáis una por una y ahora veréis por qué. Sino que lo que os recomiendo, lo que os recomendamos desde Social Answer, pero sí o sí, es que cojáis la versión completa, la versión de la que os he venido hablando desde el principio. Porque incluye todo esto. Vais a tener todo esto de forma ilimitada con cada una de las características de cada una de las ampliaciones que vienen con Marketing Blocks. Pero mirad, estamos tan convencidos de que esta es una herramienta que os va a ayudar muchísimo en vuestro trabajo de generación de contenidos, de generación de landing pages, de generación de imágenes, de todo, que os vamos a ofrecer unos bonus exclusivos de Social Answer que van mucho más allá de Marketing Blocks. Solamente con lo que os vamos a ofrecer de bonus en Social Answer tenéis pagado Marketing Blocks por varios años. Mirad, esto es lo que os vamos a ofrecer. Hemos incluido aquí todos los bonus, una serie de bonus exclusivos nuestros, más bonus que da también el vendedor, ¿vale? Los bonus del vendedor, como los vais a tener igualmente, pues los hemos puesto para que sepáis que los vais a tener. Pero realmente lo que nos interesa es esto de aquí. Porque estos bonus que os vamos a ofrecer son bonus absolutamente complementarios con el uso de Marketing Blocks. Está muy bien la inteligencia artificial, pero si no sabéis cómo construir historias, si no sabéis cómo llegar a vuestros públicos para ganar autoridad, lo único que tenéis es una herramienta que está súper bien, es verdad, pero no tenéis el conocimiento y la guía para trabajar de forma estratégica en todo esto. Y estos dos bonus de aquí, estos dos bonus de aquí, bueno, incluso estos tres bonus de aquí, son los que os van a solucionar este problema. Os vamos a dar acceso a nuestro Master Storytelling, que es un curso en el que os explicamos cómo construir historias, cómo estructurarlas, cómo hacer todo ese trabajo de outline que habéis visto que hace la máquina, pero cómo plasmarlo de una manera que sea eficiente. La máquina os sacará resultados, que seguramente están muy bien, porque ya lo veis que están súper bien escritos, pero evidentemente vosotros tenéis una estrategia detrás de esos resultados y lo que tenéis que hacer al principio es orientar esa estrategia. Y para orientar esa estrategia tenéis que saber cómo contar esas historias. Este curso de aquí os va a ayudar a contar esas historias. Este es un curso que vendemos por 300 euros y sólo por acceder a la versión completa de Marketing Blocks os lo vamos a regalar. Y el segundo, que es nuestro curso estrella, cómo conseguir mil visitas al día en tu blog, más de 80 vídeos estratégicos en los que os vamos a explicar cómo tenéis que crear contenidos de principio a fin y cómo tenéis que hacer para que esos contenidos se vayan posicionando, os vayan dando mayor autoridad y os vayan ayudando a conseguir más visitas a vuestra página, más engagement y todo de una forma estratégica y muy bien estructurada. Estos dos cursos, los dos cursos, yo primero haría el de cómo conseguir mil visitas al día en tu blog y después el Master Storytelling, que sería un complemento al curso de las mil visitas. Estos dos cursos os van a dar la base estratégica, el fundamento estratégico para poder sacar todo el partido de verdad a una herramienta como Marketing Blocks. Y ya veis que este curso lo estamos vendiendo por 500 dólares, pero a vosotros de nuevo, si accedéis ahora a la versión completa de Marketing Blocks, os vamos a regalar el acceso también a este curso. El tercero son nuestros videotutoriales en español. De verdad que, bueno, esto es una de las cosas que más le gusta a la gente porque hacemos los videotutoriales muy detallados, os explicamos no solamente cómo funciona la herramienta, sino también qué haríamos nosotros en este punto, en el otro punto, cómo haríamos, basándonos en nuestra experiencia, cómo haríamos tales cambios. Esto ayuda muchísimo a la gente a entender mejor el funcionamiento de las herramientas y no solamente el funcionamiento, como digo, sino también cómo aplicarlas de forma estratégica. Con esto, solo con estos tres bonus vais a tener ya la base para trabajar estupendamente con inteligencia artificial. Porque sin esta base, creedme, vais a poder escribir bien, vais a poder tener unos textos estupendos, fantásticos, para clientes, todo lo que queráis, pero sin esta base os va a faltar lo fundamental. Así que, ya digo, únicamente a quienes accedáis a la versión completa, con esto tenéis más que pagada la herramienta, pero más que pagada por años, por años. Lo siguiente es una sesión personalizada de 15 minutos con nosotros, con Social Ancer, y con el equipo de Marketing Blocks, siempre que lo necesitéis. Esto es algo que ofrecen ellos, ofrecen esta sesión a los usuarios de habla inglesa. Nosotros lo que vamos a hacer va a ser que, si necesitáis nuestro apoyo, vamos a mediar con ellos, vamos a estar en las reuniones y en lo que necesitéis. Dudas que tengáis, vamos a establecer sesiones de 15 minutos con el equipo de Marketing Blocks y el equipo de Social Ancer. Y luego nuestro soporte por chat y por email en español, que como sabéis, nos tenéis siempre cerca para lo que necesitéis, para lo que os podamos ayudar, sabéis que lo hacemos con muchísimo gusto. Finalmente, estas cuatro herramientas que veis aquí, el animador de imágenes, el coloreador, el escalador de imágenes y el que las borra, estas de aquí vienen con la versión ilimitada, pero en el caso de la versión completa también están incluidas. Las han incluido, en realidad las han incluido como un bonus, aunque os las he enseñado como parte de la herramienta para que las vierais. Este paquete, solamente con este paquete, os lleváis... Bueno, yo sinceramente, estoy tan entusiasmado con Marketing Blocks que lo estuve hablando con Beatriz y dijimos, tenemos que ofrecerles algo que realmente les dé la posibilidad de trabajar bien con inteligencia artificial, que no tengan ningún problema y que sus negocios vayan adelante porque sepan de verdad cómo trabajar con contenidos. Beatriz y yo somos filólogos, tenemos clarísimo. Cuando nosotros creamos un curso de contenidos, tened muy claro que sabemos de lo que estamos hablando. Llevamos muchísimos años trabajando con contenidos. En el año 2000 terminamos la carrera de filología y desde entonces hemos mezclado la filología, los contenidos con el marketing. Y si os damos un contenido, creednos que es un contenido del que vais a sacar mucho partido. Bueno, esto solamente lo que os ofrecemos y que creo que es lo mejor que os podemos ofrecer. Después hay toda una serie de bonus exclusivos que nos han abierto en Marketing Blocks por la relación que tenemos con ellos. Llevamos mucho tiempo trabajando con esta empresa. Nos conocen bien, tenemos una relación muy directa con ellos y además sabemos que son una empresa muy seria, sabemos cómo trabajan. Y nos han ofrecido una serie de bonus exclusivos que podemos compartir con vosotros. Y son estos de aquí, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14, ¿vale? 3.000 correos para email marketing ya preparados, bien en inglés, pero los podéis traducir con cualquier traductor y luego los adaptáis. A fin de cuentas los tendréis que adaptar igualmente. Un curso sobre cómo ganarse la vida como freelancer. Un software para publicar de forma automática en LinkedIn. Un creador de GIF, Black & Play, ¿vale? Y un calendario de contenidos en social media. Cómo tenéis que estructurar vuestros contenidos. Si queréis verlo con mayor detenimiento, pulsad en este enlace de aquí y vais a ir a la página en la que está explicado qué es lo que contiene cada uno de estos bonus. Y después, como os decía, los bonus que vienen ya con la versión básica, que son los bonus que va a tener todo el mundo, pues son estos que os pongo aquí. Simplemente los hemos puesto, ya digo, para que sepáis que los vais a tener. Entráis en su área de miembros y ahí vais a encontrar todos estos bonus. Aquí también tenéis el enlace para consultar los bonus de la versión básica. Bien, y aquí es donde llega el momento de la verdad. Fijaos, solamente con los bonus que os ofrecemos nosotros, más lo que pagaríais si tuvierais que pagar cada una de estas versiones por separado y la versión ilimitada, que es una versión de pago mensual o pago anual, todo esto os costaría casi 3.000 dólares al año, ¿vale? El primer año pagaríais casi 3.000 dólares, porque tendríais que añadir estos 325 dólares, que son los de pago único de 5 de las versiones, y los 564, si fuerais pagando mes a mes, que os costaría Marketing Blocks en la versión ilimitada. Y, por supuesto, los 2.000 dólares que os ofrecemos nosotros. Aquí os he cubierto el precio anual que tiene ahora Marketing Blocks. Lo he cubierto a propósito, porque en este momento vais a encontrar el precio más bajo. Y si luego después lo suben, no quiero que haya confusiones ni haya problemas. Sencillamente, con que vayáis a la página esta que estáis viendo en pantalla, vais a encontrar el precio directamente, lo vais a poder ver, y ya sabéis cuál es el precio de este momento. Pero, creedme, cuando veáis el precio, os vais a caer para atrás. O sea, esto es un pago anual, ¿vale? En la versión completa es un pago anual. Y os voy a decir por qué es un pago anual. Todas estas herramientas de inteligencia artificial se integran, en su mayoría, con una plataforma que se llama OpenAI. OpenAI tiene un coste. Cada vez que vosotros hacéis una generación de contenidos, al vendedor le cuesta dinero, ¿vale? No es gratuito. Por eso habéis visto que las herramientas de la competencia que os he enseñado tienen precios tan elevados. Y es normal, ¿vale? De hecho, si pagaréis todo esto junto, estaríais pagando 800 y pico dólares el primer año. Y luego cada año estaríais pagando 564 dólares si fuerais pagando mes a mes la versión ilimitada. Quiero decir que es normal. O sea, estos costes entran dentro de lo habitual. Pero la oferta que tenemos ahora con Marketing Blocks es algo que realmente creo, sinceramente, que no deberíais dejar escapar. De momento, utilizad el cupón Socialancer. No sé cuánto tiempo va a estar disponible este cupón, pero utilizad el cupón Socialancer cuando vayáis a la página de pago. Y, sobre todo, súper importante, si queréis llevaros todo esto, fijaos que en la página de pago aparezca lo siguiente. Usted ha sido referido por Benet María Marcos 470743. Si no aparece esto en la página de pago, no os vamos a poder entregar todos los bonos que os estamos dando. No vais a poderos llevar todo este valor. Y, sinceramente, creedme que es muchísimo. O sea, que fijaos, por favor, que aparece esto de que habéis sido referidos por mí, por Benet Marcos, y el código 470743. Esto es lo que tenéis que ver. Si veis esto, en principio ya entraréis, recibiréis nuestros bonos automáticamente y os podréis poner en contacto con nosotros para que os demos acceso a los cursos. Aquí también tenéis un enlace hacia lo que os he enseñado antes de la competencia para que podáis comparar los precios y las funcionalidades de unos y de otros. Simplemente para que os hagáis una idea de que el precio que estáis viendo aquí realmente es un precio muy, muy, muy especial. Únicamente pulsad aquí, que os llevará directamente a la versión completa, una página en inglés. Pulsad en la versión completa y cuando estéis en la página de pago, como la que os acabo de enseñar, ponéis el código SocialAnther y fijaos, sobre todo, que aparece la frase que os he comentado abajo. Y ahora simplemente os voy a enseñar lo que incluye cada una de estas versiones, por separado. Más que nada para que tengáis claro en qué consiste. Fijaos, la versión básica tiene todas las herramientas, todas estas herramientas que hemos estado viendo. El único problema con la versión básica, que ya veis que es una versión de pago único, es que únicamente podéis crear 10 proyectos. Por tanto, si vais a hacer trabajo para clientes o incluso para vosotros, porque veréis que cuando empecéis a crear proyectos, esto es un vicio. O sea, empezáis a enganchar y decís ahora voy a hablar de esto, ahora voy a hablar del otro, voy a tratar de tal. Imaginaos que tenéis que crear artículos sobre temáticas distintas, aunque sean dentro del mismo nicho. Pues tendréis que crear proyectos diferentes, ¿vale? Pues con estas solamente estáis limitados a 10 proyectos. Y lo que es peor, diría yo que es peor, es que únicamente disponéis de 40.000 créditos en total. Es decir, únicamente vais a poder generar 40.000 palabras. 40.000 palabras es bastante. Por ejemplo, un libro entre 200-300 páginas puede tener unas 100.000 palabras. O sea, esto sería como si escribierais medio libro. Pero claro, depende del uso que vayáis a hacer, os vais a quedar cortos con esto, ¿vale? Sí que incluye los 100 idiomas y los bonus que os he enseñado antes de la versión básica. Pero ya digo, para mí esto es la clave de ir a la versión completa. La siguiente ampliación es Marketing Blocks ilimitado, ¿vale? Esto es la versión ilimitada. Como os decía, si pagaréis las 6 versiones de Marketing Blocks, pagaríais 5 de pago único y después esta, que es la que le daría un precio anual. Y esta es la que os ofrece pues todo, prácticamente todo ilimitado, todo lo que incluye la versión básica, ¿vale? Es decir, créditos ilimitados, proyectos ilimitados, activos ilimitados. Eliminan también la marca de Power Buy, así vuestros clientes no sabrán que lo habéis hecho con Marketing Blocks. Tiene mayor velocidad a la hora de generar los recursos, los textos e imágenes, asistencia VIP prioritaria, que no pasa nada porque tenéis nuestro soporte, campañas ilimitadas, páginas de aterrizaje ilimitadas, landing pages ilimitadas. Fijaos, esto es otra de las cosas que os digo. Que dentro de este precio, dentro del precio de la versión completa, podáis disponer de una herramienta de creación de páginas de aterrizaje cuando ClickFunnels está cobrando 97 dólares al mes y muchas otras están cobrando a partir de 40 dólares al mes, me parece que, de nuevo, creo que es que no tiene precio porque esto ya lo tenéis incluido aquí. Luego podréis crear anuncios ilimitados, textos de marketing ilimitados, vídeos promocionales ilimitados, tantos como queráis, con los scripts que os crea a partir de las palabras clave, campañas de email ilimitadas, voces en off ilimitadas, gráficos ilimitados, alojamiento de páginas ilimitados, ancho de banda ilimitado, puedes hacer todas las ofertas que quieras y de forma ilimitada para tus clientes, ¿vale? O sea, es impresionante. Eso sí, la única limitación que tiene y ahora, y esto os lo quiero explicar, os lo quiero explicar bien, es el generador de textos largos. O sea, todo esto de aquí funciona para los textos cortos, lo que hemos visto en la primera parte de la demo, pero el generador de textos largos, estos en los que podéis hacer un libro, podéis escribir post para un blog o muchísimo contenido, está limitado a un millón de palabras al año. De nuevo, id a las herramientas que os he enseñado antes y veréis cuánto vale generar un millón de palabras al año. Pero solamente para que lo pongáis en perspectiva, ¿vale? Esto es solo, ya digo, o sea, los textos cortos podéis hacer de forma ilimitada, pero los textos largos están limitados a un millón de palabras al año. ¿Qué significa esto? El equivalente de un millón de palabras por lo que es el estándar en la industria equivale a 4000 páginas de libro. ¿Qué significa eso? Que con esto podría escribir 20 libros de 200 páginas. O sea, 20 libros de 200 páginas. El estándar de la industria suele ser lo que se considera una página entre 250-300 palabras, pues podríais escribir entre 16 y 20 libros de 200 páginas cada año porque esto se renueva cada año, ¿vale? O sea, yo, bueno, la mayoría seguro que ni se lo termina, pero solamente para que os quede claro lo que significa esto. Que aunque trabajéis para un montón de clientes, aunque creéis Lead Magnets, imaginaos que creáis un PDF con Lead Magnets. Es que los PDFs no, bueno, 50 páginas no suelen tener y muchas veces vienen acompañados de imágenes que sí, que están ilimitadas y las podéis utilizar con el generador de imágenes que habéis visto, ¿vale? O sea, ponedlo en perspectiva, simplemente quiero que quede esto claro, pero que en perspectiva es una barbaridad de texto el que podéis generar. Y lo mismo, si preferís ir por esta opción, que no os lo recomiendo, yo os recomiendo que cojáis ahora mismo la completa porque os saldrá mejor, tenéis igualmente todos los bonus de la versión completa, los bonus que os hemos indicado más arriba, ¿vale? El siguiente punto es Marketing Blocks Consultoría. Aquí lo más importante es que podéis dar acceso a vuestros clientes y a vuestro equipo. Hay un apartado en el que podéis decir, pues mira, tal cliente quiero que pueda consultar tal proyecto o tal persona quiero que pueda consultar tal proyecto. Lo creáis y lo generáis de esta forma. Y luego, bueno, os dan más cosas. O sea, para mí lo interesante es esto, poder incluir a gente en vuestra plataforma, pero además os dan un sitio web de agencia, una propuesta irresistible en Word y PowerPoint, una secuencia de emails de ventas, scripts de telemarketing, plantillas con diseños gráficos, creatividades publicitarias, ¿vale? Un contrato legal revisado por un abogado y listo ya para usar, banners y web de anuncios de Google listos para usar. Bien, me parece que es un relleno, pero lo más interesante desde mi punto de vista de esta opción es el poder añadir a más gente a vuestros proyectos y poder limitar el acceso a unos u otros. Después tenéis la ampliación de Art Blocks, ¿vale? Lo que habíamos visto. A partir de un texto creamos imágenes de todo tipo, fotos realistas, lo que queráis, y sabéis que estas imágenes son únicas, por tanto, nadie os va a poder reclamar derechos ni vais a tener ningún problema ni tendréis que estar buscando en las bibliotecas de imágenes porque ya creáis el tipo de imagen que a vosotros os interesa según los parámetros que os he explicado que le podéis indicar. Luego, el generador de tráfico, el creador de informes de SEO. Vamos, esto creo que es absolutamente imprescindible para cualquiera que quiera escribir no solo bien, sino también posicionar bien sus contenidos porque este análisis de SEO suele llevar mucho tiempo. Estar buscando cuáles son los artículos mejor posicionados para una palabra clave en una zona determinada y todo esto que os lo hace en cuestión de segundos, minutos como mucho. O sea, no tarda nada, no tarda nada. Eso sí, tened en cuenta que esta versión, tanto en la versión completa como si lo comparáis por separado, incluye 100 informes al año. Lo digo para que cuando vayáis a hacer informes sepáis, tengáis claro que vais, o sea, no hagáis pruebas porque sí, centraos ya en las palabras clave en las que queréis trabajar y así seguro que le sacaréis el máximo partido. Y finalmente, el bloque de autoridad que os comentaba, pues también dominad Quora, grupos de Facebook y otros grupos para responder a preguntas sin tener que estar escribiendo todo el rato las respuestas a lo que pregunta la gente. Pero que ya veis que simplemente introduciendo la pregunta os va a dar la respuesta y no tenéis que hacer prácticamente nada más. Simplemente dejando la pregunta os va a dar respuestas detalladas y eso os va a ayudar a ganar posicionamiento en estas plataformas y llegar a mucha más gente sin tener que hacer todo el esfuerzo de estar contestando. En fin, estos marketing blogs, estos son los precios, esta es la demo, esto es todo lo que os ofrece y honestamente, de verdad, no os lo penséis porque cuando pase esta oferta no vais a encontrar nada como esto en el mercado. Pensad que estas herramientas de generación de textos no solamente son más caras, sino que no incluyen ni un creador de landing pages, ni un creador de imágenes artísticas o exclusivas, ni las herramientas para borrar, para llamar la atención, para hacer algunos efectos, ni un generador de informes de SEO basado en palabras clave, ni todo, todo, todo lo que ofrece marketing blogs ahora de forma ilimitada. De verdad, no os lo penséis, pulsad en ese enlace, fijaos sobre todo que cuando vayáis a comprar os aparece esta frase de aquí y os vamos a entregar todos nuestros bonus, todo nuestro soporte y cualquier cosa que necesitéis sabéis que nos tenéis siempre al lado. Muchísimas gracias por vuestra atención en este vídeo tan largo, espero de verdad que os haya resultado de utilidad y si tenéis cualquier pregunta la podéis dejar en los comentarios de más abajo o nos la podéis enviar a soporte arroba socialancer.com Que vaya muy bien y hasta pronto.